Tan solo son tres breves versículos los que conforman el Evangelio de este jueves, Mateo 11, 28, 30. Jesús tomó la palabra y dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. A pesar de la brevedad de estos tres versículos, se trata de un pasaje emblemático para la teología del sagrado corazón de Jesús. En primer lugar porque nos invita a descansar en Jesús. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Vemos en él como una referencia a ese pasaje del discípulo amado que reclinó su cabeza sobre el costado de Cristo. Y obviamente tenemos una pregunta, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Dónde tengo yo mi reposo? ¿En dónde reclino mi cabeza? Es una invitación a tener en Cristo nuestro descanso. Pero cuidado, sorpresa. Ese descanso no es una evasión de nuestros retos, de nuestros quehaceres, dejarlos apartados. No, porque dice, tomad mi yugo sobre vosotros. O sea que descansamos tomando el yugo, tomando el yugo de Jesús. El descanso no es una evasión, una inacción, una huida. No, el descanso es otra cosa. Descansar en Cristo es estar con él y permitirle a él que esté con nosotros. De manera que eso cambie todas las cosas, lo cambie todo, haga, finalmente como dice, el yugo lo haga llevadero y la carga ligera. Ahora, podríamos decir que el peso, el peso que llevamos en esta vida, no es tanto proporcional al tamaño de la cruz, no, sino que el peso, lo costoso que nos resulta abordar los retos de la vida, las contradicciones de la vida, no es tanto por el tamaño de la cruz, sino más bien por la anchura de nuestros hombros. Ahí está la clave. Y entonces, ¿cómo hacer nuestros hombros más anchos para llevar la cruz? Pues permitidme que os enseñe esta ilustración. Esta ilustración se llama El buen ladrón y está hecha por un escultor y grabador fallecido en el año 2002, Eduardo Chillida, y él es un escultor modernista, un profundo creyente, que él con esta estampa, con esta imagen, quería subrayar cómo el buen ladrón, la clave del buen ladrón estuvo en que sus hombros se ensancharon con el hombro de Cristo. Es decir, fue compartir con Jesús sus hombros, su cruz, la que le hizo la cruz tan fuerte que el buen ladrón estaba llevando, la hizo llevadera, a diferencia del otro ladrón que no se dejó abrazar o acompañar por esos hombros de Jesús. Por tanto, vamos a saborear estos tres versículos, saborearlos para que aprendamos a descansar en el corazón de Cristo y hagamos que el yugo de Cristo, la cruz de Cristo y nuestra cruz estén fundidas, como en esta imagen, no está fundida la cruz de Cristo con la cruz del buen ladrón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.